Música Bien amigos de Pío Deportes, estamos con José Pérez, dirigente del Club Rafael Varias José, el reto de darle nuevamente o de retener la corona del Club Rafael Varias en este torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional Sí, primeramente buenas tardes y saludos a todas las fanaticadas Sí, hemos asumido el reto, se nos ha dado la oportunidad de nuevo de dirigir el equipo de tratar de llevarlo a Puerto Seguro teniendo la corona y estamos trabajando en base a eso Cuéntanos, los jugadores, ¿qué puede contar la fanaticada del Varias con respecto a los jugadores? Bueno, nosotros tenemos un gran núcleo de jugadores locales que son la base que sustenta a este equipo tanto Araujo, Pancho, Mañén, Papalo y los demás están bien físicamente, se están preparando muy bien para el evento el día de hoy que tuvimos este fogueo, a lo mejor el resultado fue muy abultado a favor de Mauricio Valle pero eso no era lo que me interesaba, me interesaba poder evaluar a los muchachos nuevos que tengo ahí en la banca a los novatos que están practicando, tratando de obtener un puesto dentro del grupo y le di mucha participación a ellos para poder evaluarlo ¿Qué tanto influye el tener nuevamente a James Main? Y un jugador que ya estuvo anteriormente con ustedes como lo fue Mauricio Sutton quienes estarán siendo refuerzos de esta barriada Sí, como sabemos James Main es un barriano más está aquí con nosotros, vino desde el 2009, repitió el año pasado ahora repite el inicio del año pasado Mauricio Sutton es un jugador probado en el país, ha jugado en las diferentes ligas tanto en la liga profesional como en diferentes torneos superiores y creemos que su defensa y su gran aporte ofensivo será de gran ayuda para el equipo ¿Con qué jugador o jugadores nuevos pudiera estar contando el club Rafael Valle para esta temporada? Bueno, como tú sabes no hay jugador sub-25 en esta ocasión nosotros contamos con ese núcleo estamos tratando de incluir a un Dominican York que jugó hace un par de años con los Prados estamos tratando de incluirlo en el grupo creo que viene la semana que viene y básicamente con ese núcleo y nuestro refuerzo es que estaremos disputando el torneo y defendiendo la corona ¿Te puede dar el nombre de ese Dominican York? No, todavía no, porque eso está en proceso ya eso a nivel gerencial yo no... te dije la primicia de que estamos atrás de un Dominican York pero no puedo darte el nombre Por último, el mensaje para la fanaticada del baloncesto y sobre todo de Villaconsuelo para darse cita a partir del próximo 21 de marzo en el Palacio de los Deportes Claro que sí, estamos seguros de que nuestra fanaticada estará ahí desde el primer día quedará muy satisfecho con la obtención de la corona del año pasado terminó el baloncesto del año pasado con un gran nivel, bien en alto y creemos que iniciará así desde el inicio contamos con la fanaticada que vengan al Palacio que vengan a apoyar a su equipo que estaremos dando todo por el todo dentro de la cancha para mantener la corona José Pérez dirigente del club Rafael Varias